Mándalo, tenía mucho que no salía, pero hoy se va a montar una mami, tengo que tardía Ponte el mejor vestido, tu fragancia Chanel, que guapo arria con mi mujer Así que ponte me bonita, que quiero exhibirte Aunque eso está de más decirte, porque siempre está clean, clean, clean Donde llega tú me de la para, ninguna se te compara Ponte mi muñeca, que quiero exhibirte Aunque eso está de más decirte, porque siempre está clean, clean, clean Donde llega tú me de la para, ninguna se te compara Véjame de shopping, que tú vas a salir con tus gantes inmediate Ponte en la cadena y no te contemantes Esta noche quiero que brille más que tú diste las estrellas Te llevo al mejor restaurante nacional de pompas de botella Nos tripeamos con los panas, que sepan que eres mi planta La que está conmigo es la buena y cuando esta hue mala me aguanta No se doble, es que eres pura Eso me lo ha demostrado Tú siempre vas todas conmigo, es más yo soy un tiger enamorado Dichoso tener una mami como tú Ponte yo de igual a la calle y ya te di luz Soy tu llena ma' y te tengo adiós de testigo Como el primer día hoy quiero puérderme contigo Dichoso tener una mami como tú Ponte yo de igual a la calle y ya te di luz Soy tu llena ma' y te tengo adiós de testigo Como el primer día hoy quiero puérderme contigo Es que quiero recibirte Aunque es otra de más decirte Porque siempre está clean Donde llega tu mente la para Ninguna se te compara Pónteme muñeca Que quiero recibirte Aunque es otra de más decirte Porque siempre está clean, clean, clean Donde llega tu mente la para Ninguna se te compara Tienes latitud, personalidad Hay que darte la te sale fronteer Un bumbum que está bueno de verdad Me gusta porque eres mía nomás Suben a Mercedes P Porque jangueamos, acabamos en la playa Y ya merecemos la arena rodeado de botellos y champaña Me da por voltearte el cuello en el olor de tu perfume Aunque me quille porque no te gusta que yo fuma Estoy puesto pa' ti por eso este loco te presume Ella no vampira pero me consume Tenía mucho que no salía Pero hoy se va monta una mami tengo que tardía Ponte mejor vestido Tu frase hacia Chanel Que guapa veía con mi mujer Así que ponte más bonita Que quiero recibirte Aunque eso está de más decirte Porque siempre está clean, clean, clean Donde llega tu mente la para Ninguna se te compara Ponte más bonita Que quiero recibirte Aunque eso está de más decirte Y ya te diluja Soy tu genama y te tengo a día de testigo Como el primer día hoy quiero perderme contigo No me corte más Yeah Toxicro La fokin' maquina de cotorra Ay! Dímelo no el tú ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ajá Yeah Daddy junto rojo Complo record La insuperable La mami del swagger Yeah Dímelos ahí Freestyle TV Show Gran filmillones Gracias por ver el video.